Querida Colombia, aún no he nacido y no me cabe duda de que mi nombre será Radamel. A mi papá no se le ocurre pensar que cuando yo cumpla veinte, puede que a mí ni me guste el fútbol. Como sé que les gustan las estadísticas, les voy a contar algo que no saben. En menos de un mes, seré uno más en la larga y extensa lista de colombianos que nacen desnutridos. Mi vida empezará en desventaja. Naceré con hambre y seguiré con hambre el primer año y el segundo. Para los primeros mil días de mi vida, mi cerebro apenas se habrá desarrollado un 20, 30, 40 o 50%. Entonces las oportunidades en mi vida serán de un 20, 30, 40 o 50%. Aprenderé a sumar y a restar, nunca a multiplicar ni a dividir y jamás iré a la universidad. Esos primeros mil días definen el equipaje de la vida. Con un cerebro débilmente desarrollado, tendré muy pocas oportunidades para salir adelante. El cerebro debe pesar al nacer lo que pesan dos empanadas, 350 gramos. Para cuando uno cumple los dos años, el cerebro debe pesar lo que pesan cinco empanadas, 900 gramos. Para cuando se desadulto, el cerebro debe pesar siete empanadas, 1,2 kilogramos. Una gran nación se construye con miles de niños leyendo. Pero para leer y escribir se necesita un cerebro bien cableado. Si no, la escuela llega tarde, muy tarde. La debilidad mental sí se puede prevenir. Queridos colombianos, 20 años atrás, el país celebraba el 5-0 contra Argentina. Mientras Chile se acercaba a la desnutrición cero. ¡Cero niños con hambre! Hoy los papás chilenos ganan más plata que los papás colombianos. Y los niños chilenos miden 12 centímetros más que sus padres. En 20 años cambian muchas cosas. ¡Queremos lo mismo para Colombia! La primera infancia con cero desnutrición. Seremos nosotros los colombianos los que suframos o gocemos de un país próspero o sombrío. A miles de niños nunca les han contado un cuento. Y no saben qué significa había una vez. Un beso. El hambre no es solo físico. Querido colombiano, sí, usted, el que ya sabe leer y escribir. Usted que sueña con un gran país, con un paz, rico, grande y poderoso. O salimos todos o nos quedamos todos. El hambre es invisible, pero se hace evidente. Y los daños son irreparables para todos. Como también las mejoras son extraordinarias cuando no hay hambre. Un mejor país tiene nombre propio. Se llama primera infancia. Querida Colombia, de ti depende qué tan grande quieres ser. Es un trabajo de todos. Es un trabajo de los que nos han hecho entre todos. Toma para el ratForce. Ya no hambre. Hoy vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.